Oye papi, abrazo un hombre Estamos aquí señor, en la casa de Paulet La casa de Miss Choco Ahora estamos el señor Pitbull, el señor Angelito Y yo, servidor, esperando la segunda vuelta El bizcocho El zorro también está aquí Le damos el sexy Vete como siempre Guay Pero no tan bueno como un Mickey Wayne Es cosa mejor Espérate que estamos en el bizcocho, estamos esperando La segunda La segunda Angelito, llévanos de suspiro Angelito de Lambón, amigo Llevanos de suspiro Hey, dame el costo por acá por favor venga Venga, venga, venga Como se pasa, viene La segunda vuelta La segunda vuelta Una bulla por acá Algo Me van a hacer quedar mal Me van a hacer quedar mal No, 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 no Vamos Es que tal Es que tal comien No, 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 no No, 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 no Es que tal comien ¡Gracias!